Oye, quisiera que estuvieras para compartir mis logros. De verdad me importas y siento que estamos muy distantes ya que viajas a la isla familiar todo el tiempo y... quisiera enseñarte. Fred. Hijo. ¿Papá? La uso al frente y al revés. De dentro hacia afuera y luego de reversa al frente. Sí. Tenemos mucho de qué hablar.